¿Qué quieres? ¿Mito o realidad? ¿Qué prefieres? ¿El mito? Mito. Ok. Fíjate que la verdad es que vamos a cambiar de tema, obviamente. Y es un placer estar aquí con la neuróloga doctora Lorena Cuellar. Hola. Bienvenida. Encantada. Vamos a hablar de algo muy importante, muy común, que son los dolores de cabeza. Típicos. A todos los han dado dolores de cabeza. Digo, hay motivos para ponernos nerviosos y motivos para estar tranquilos, ¿verdad? Así es. Así que esto nos va a ayudar muchísimo, así que pongan atención. ¿Estamos listos? Listo. Ok, arrancamos. ¿Mito o realidad? Que el dolor de cabeza es síntoma de infección o enfermedad en otra parte del cuerpo. Realidad. 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 Ok. Lo estamos viendo ahora con el COVID, ¿no? Que uno de los principales síntomas que vemos con los pacientes con COVID es dolor de cabeza. Yo creo que es el síntoma primordial del COVID ahora. Ok, perfecto. Adelante, Visele. Ok, ahí te va. Ahora, ¿mito o realidad? ¿Los cambios de temperatura provocan dolor de cabeza? Sí, sí, sí. ¿Realidad? ¿Realidad? Cuando tienes fiebre, igual, ¿no? Hay unos... Nosotros tenemos una estructura en el cerebro que se llama hipotálamo y ahí tiene que ver con la regulación de la temperatura. Entonces, cuando tenemos alta o baja temperatura, nos puede empezar a activar unos receptores no susceptivos, que así se llaman, y te puede doler la cabeza. Igual cuando estás en un lugar de climas muy extremos, ¿no? O sea, que estás en el aire acondicionado y sales al calor. Y te empiezas a ver la cabeza. Ah, ok. Perfecto. A ver, ¿mito o realidad? Que un dolor de cabeza muy intenso es señal de que nos va a dar un infarto cardíaco. No, mito. Mito. No, no, no. Nada que ver. No, me va a dar unos dolores de cabeza. Es mito. No, lo sé, lo sé. Es mito. Entonces, nada que ver. Nada. Perfecto. Muy bien. Tranquilos. Ok, la que sigue. ¿Que el dolor de cabeza se quita tomando agua muy, muy fría? Bueno, sí, depende de por qué te duele la cabeza, pero por ejemplo... ¿Realidad? Sí, sí, sí. Por ejemplo, hay gente que tenemos disautonomía, que cuando estamos corriendo en el sol y demás, o sea, sí se te puede bajar la presión arterial, se te vasodilatan las arterias que tenemos aquí, que es la arteria meningia media, y eso te causa dolor de cabeza. Ok, perfecto. Mito, en realidad, que el dolor de cabeza se quita presionando las sienes. Sí, en realidad. Cuando un dolor de cabeza es de tipo tensional, eso generalmente es un dolor opresivo que está aquí y te da dolor en estos sitios. Tú te presionas y al presionar duele, pero después se quita. Y el de la mano, ¿te acuerdas que también te dicen que te apretas así fuertísimo? Sí, y también, ¿eh? ¿Sí? ¿Y eso por qué? Cuando es tensional, pues porque son sitios de nervios que están asociados de aquí hasta acá. Muy bien. Ok. También dicen que el estrés hace que te duela la parte delantera de la cabeza. Es cierto. ¿Sí? ¿Sí? El estrés, que es la cura calidad. La separea más frecuente es exactamente, es un dolor que generalmente es opresivo, que se embanda y entonces hace que te dé un dolor de tipo opresivo en esta parte de la frente. Ok. Es una de las consecuencias del estrés, ¿verdad? Del estrés, de la ansiedad, de no dormir, de la depresión. Ok, a ver, mito o realidad, que algunos dolores de cabeza son por cambios hormonales. Realidad. Realidad, por cambios hormonales también. Sí. Maldita cabeza duele por todo. Sí, sí, sí. O sea, sí, sí. La mujer es peor. Sí. Sí, sí, sí. Sí, hay de hecho una migraña cataminal que es un dolor de cabeza que da cuando estás menstruando. Sí, sí, sí me pasaba, sí. ¡Es horrible! ¡Es horrible, horrible, horrible! A ver, Pérez. Oye, también se dice que el dolor de cabeza es porque tienes deshidratación, deshidratación y como que te dan como punzadas. ¿Es realidad? Cuando te estás deshidratando. 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 Sí, también. ¿También? Ok. Realidad. Demonios, pura realidad. ¿Y por qué? ¿Por qué sería eso así brevemente? Por lo mismo, porque por el calor te deshidratas, se te vasodilatan las arterias que están aquí, las arterias superficiales, la vasodilatación te causa dolor de cabeza. Ok. Mito o realidad que si la luz nos lastima cuando hay dolor de cabeza, ¿se trata de migraña? 100% ¿no? Sí. ¿Está bien? Sí, es uno de los puntos específicos, sí, de los criterios clínicos de la migraña. Que te dé dolor de cabeza de tipo punzante, frontotemporal y que te moleste la luz, el sonido o que generalmente te dé náusea o vómito. Oye, una personal, mito o realidad, que cuando mi mujer me dice que le duele la cabeza. Esas ya son otras cosas. Es puro choro. Esas ya son otras cosas, ponche. Que no quiere nada de nada. Lorena, muchísimas gracias, Lorena, eres muy amable.